Gaby Espino apoya a Miss y le llueven las críticas. La actriz venezolana Gaby Espino fue duramente criticada luego de que expresara su apoyo a la Miss Perú. Alesia Robert no, de cara a su participación en el Miss Universo. Y es que luego de que la representante peruana anunció que está rumbo a la sede del Miss Universo 2022. Una de las que quiso saludarla y expresarle su apoyo fue Gaby Espino, la actriz y presentadora de televisión venezolana. Espino se animó a indicar que Miss Perú sería la ganadora del certamen internacional y se llevaría la corona de la más bella del mundo. Sin embargo, esto no agradó para nada a los seguidores venezolanos de la peruana. Con información de Infobae.